Netflix y Warner Bros. llegaron a un acuerdo amistoso con el grupo El Templo Satánico después de que estos los denunciaran por plagiarles la estatua de su deidad con cabeza de cabra en la serie de Netflix El Mundo Oculto de Sabrina. Ambas compañías habrán llegado a un acuerdo con los satánicos para evitar ir a juicio por tres delitos, infracción de derechos de autor, violación de marca registrada y daños al negocio. Por cada uno de estos delitos, El Templo Satánico pedía en su demanda 50 millones de dólares, sumando un total de 150 millones de dólares. La organización El Templo Satánico aseguró que Netflix y Warner Bros. habían copiado la imagen de Baphomet, una figura alada mitad hombre mitad cabra, que ha sido adorada por varios grupos ocultos. El grupo argumentó que una reproducción de esta figura apareció en cuatro episodios de la serie El Mundo Oculto de Sabrina sin permiso. Sin embargo, el líder del grupo satánico dijo que ya se logró un acuerdo por la demanda y que los elementos únicos de la estatua de Baphomet del Templo Satánico serán reconocidos en los créditos del programa. Los detalles del acuerdo, incluyendo si este involucra una compensación económica, no fueron revelados en el comunicado y tanto Netflix como Warner Bros. no respondieron a esa duda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.